Cuando vaya por la calle No me vuelvas tú la cara porque sabes que me muero Porque sabes que me muero Porque sabes que me muero si no veo tu mirada Déjame en fin, duérveme a mirar No me esquives más, que si sigas así me arrepentirás A recogerte tu pelo Tu pelo A recogerte, niña, tu pelo A recogerte tu pelo Tu pelo Que me hace padecer por dentro cero A recogerte tu pelo No lo dejas al aire Porque siento envidia Si no juega el viento Quieres el motivo de mi sufrimiento Y ahora vienes a buscarme Cuando ya no siento nada Cuando ya no siento nada Y ahora vienes a buscarme Cuando ya no siento nada Y ahora vienes a buscarme Cuando ya no siento nada Cuando ya no siento nada Olvidé cuando en la calle me volvía tu mirada, cuando maldecía el aire, porque tu pelotón estaba Fuiste para mí, rosa en mi ardilla, la de mi mar, que un invierno grita se va a chitar Aunque pidas perdón, no quiero verte más No quiero verte más, aunque pidas perdón, no quiero verte más Aunque pidas perdón, no quiero verte más No quiero verte más, aunque pidas perdón, que no vuelvas a entrar La día aseguró, que no vuelvas a entrar Olvídate de mí, y vuelva tu camino, y vuelva tu camino Que sea muy feliz, que Dios vaya contigo